Agosto, 1944. Llegó el momento. Vamos a liberar París. Los franceses y los estadounidenses llegarán al amanecer, lo que significa que nos desplazaremos esta misma noche. ¿Qué? ¿Qué? Sí, caballeros. La guarnición está al mando del SS und Polizeiführer Heinrich. Cuando no pudo encontrarme, vino por mis padres, luego por mi marido y al final por mi hijo. Esta noche, todo lo que hemos perdido, todo aquello por lo que luchamos, significará algo. Esta noche recuperaremos nuestra ciudad. La guarnición. Nuestro contacto nos dará los explosivos. Cuando volemos las puertas, será la señal para acercarse. Contamos con usted. Bien, muchachos. Allá vamos. Estos Kartoffel no se rendirán tan fácil. Si sobrevivimos a Pearson, sobreviviremos a cualquier cosa. Luché junto a él en Kazerín. Deberíamos ser como él. No falta mucho, Mesemi. Pero primero, entraremos en la boca del lobo. Nos vemos ahí. Un control más. Bestias nazis. Ya llegamos, ya llegamos. Esta pesadilla acabará junto. Si te detienen, tu coartada debe ser muy sólida. Vamos a repasar otra vez. Eres Gerda Schneider, una agregada militar. Te envía a Herr Spiegel de inteligencia extranjera para organizar la evacuación segura de Heinrich a Berlín. Tómate tiempo para revisar el informe. Es nuestra única oportunidad. Para reclutar al infiltrado pagamos un precio terrible. Debes encontrarlo e intercambiar tu maletín con él. Espero que tenga los explosivos necesarios para volar las puertas. Te preocupas demasiado. Es mi trabajo. Nos vemos delante de la guarnición cuando termine la operación. ¿Quién te envía? Herr Spiegel. Bien. Pase lo que pase, cuando hagas el intercambio, debes conservar el maletín en tu poder en todo momento. He llegado hasta aquí. Estoy más que segura que acabaré con esto. Guten Abend. Ich habe sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund ihres Besuchs? Ich habe Reise-Dokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Frau Landschneider. Recuerda, tu contacto es un tal Fischer. Lleva uniforme grise oficial. Dime Santo y Sena. Berlín. Suerte. Suerte. Dime Te navidad. Lleva uniforme grise oficial. Berlín. ¡Gracias! Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen, aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. 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 Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Gern geschehen. 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 Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade noch etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danke mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Wenn es eine Verlustung, vielleicht können wir in Englisch sprechen. Wie sicher wird es, die Prächtigkeit hat es perfekt. Por favor, tome asiento. Tome asiento. Also, Herr Gruber decidió enviarla para organizar mi marcha. Me siento honrado. Fue Herr Kommandant Spiegel. Ja, 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 ja. Muy bien, muy bien. Ja, ja, ja. Hö, ja, ja, ja. Toda precaución es poca. Ja, ja, ja. Está muy seria. Beimamos. Por mi regreso a la patria. Francia merece lo que le pasa. Ja, 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 ja. Pero por Dios, ¿cómo extrañaré la comida? Como el escribano, ese pequeño pájaro delicado Sus ojos saltaron al estrangularlo Y luego, ahogado en coñac Muy ingenioso No sé qué extrañaré más Saborear su dulce carne O ver cómo se agita al morir Pero hay una cosa de la que estoy seguro Ver a tu hijo retorcerse mientras se ahogaba bajo mi bota Fue todo un placer ¡Ruso! Esto es por mis camaradas Esto es por mi hijo Es por mí Vive la resistencia ¡Gracias! 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 Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen Danke Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen In Ordnung Schnapp den Spion Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen Das ist doch lächerlich Ich glaube, jemand wurde aufgebracht Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor heute Nacht Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus Sehr gut Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte Heute ist einer dieser Tage Legen Sie Ihre Akentasche zur Inspektion auf den Tisch Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Nunca decepcionas Nos descubrieron Todo el lugar está en alerta Tienen a nuestro contacto Dime que hiciste el cambio Si, tengo los explosivos Seguiremos con la misión Nos reuniremos en el patio Cuando pongas las cargas Debo ser discreta AsiUN Not друзья! Sof Demasiado expuesta Gracias, estaré por ahí si tienes problemas Solo uno más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora depende de ti y de tu equipo, Daniels Llegan tarde Deberíamos ir ya No dispares hasta volar las puertas Prepárate Vamos compañeros, no podrán controlar la guarnición si nosotros No débil ¡Que no te vean! ¡Sigue! ¡No dejen que los acorralen! ¡Vamos, andando! ¡Puede tomar la munición, soldado! ¡No se detengan! ¡Señor, la munición! Toma, Daniels. ¡Agáchense! ¡Listo! ¡Recháyennos! ¡Vamos, en marcha! ¡Avancen, avancen! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Botiquín! ¡Presionen hacia el puente! ¡Ya casi llegamos! ¡Renco tiradores en la guarnición! ¡Primera planta! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡No puedo moverme! ¡Fuego, fuego! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡No ayuda, por favor! ¡Fuego, fuego! ¡Siguen avanzando! ¡Sigue lanzando! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Vamos, en marcha! ¡Tropas, enemigas! ¡Busquen cobertura! ¡Su munición, Daniels! ¡Busquen cobertura! ¡Busquen cobertura! ¡Inmobilizando! ¡Vamos, segundo granada! ¡Inmobilizando! ¡No se detengan! ¡Busquen cobertura! ¡No se detengan! 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 ¡Atentos a los descanos! ¡Disparo! ¡Señor, la munición! ¡Porpequén listo, cuando quieras! ¡Están cayendo! ¡Siguen atacando! ¡Tú se levanten! Debemos reunirnos con Kaul y preparar posiciones defensivas. Los alemanes defenderán la guarnición con uñas y dientes. ¡Crawley! La guarnición casi está despejada. Esto todavía no termina. Los alemanes contraatacarán. Hay que preparar las defensas. ¡Síganme! ¡Sigue habiendo alemanes! ¡Hay que eliminarlos! ¡Sie werden bald angreifen! ¡Toma esto! ¡Rousseau, lanza humo ahí adentro! ¡Vacía el vestíbulo y peina el edificio! ¡Llegan recuerdos enemigos! ¡Bien, adelante! ¡Zona despejada! Daniels, Sussman, suben y protegen la primera planta. Nosotros nos ocuparemos del resto aquí abajo. ¡Susman! 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 ¡Necesitamos defensas! Los alemanes llegarán pronto. Desde aquí los veremos venir. Si se acercan, usen cócteles Molotov. La ciudad entera se está defendiendo. Ya casi lo tenemos. ¡Están tirando humo en la calle! ¡Aquí vienen! Daniels, dispárale al conductor. Todos los demás esperen a que estén al alcance. ¡Buen tiro! ¡Ametralladoras, abran fuego! ¡Que no se acerquen al puente! ¡Lanzayamas al frente! ¡Lanzayamas al frente! ¡Lanzayamas al frente! ¡Franco tiradores! ¡En el edificio al otro lado del Sena! ¡Lanzayamas al frente! ¡Están acercando demasiado! ¡Nemigos, adelante! ¡Usen los Molotov! ¡Granada lanzada! ¡Granada en camino! ¡Sin pucin! ¡Alegarán! ¡Y semiorugas al otro lado del puente! ¡Acaben con ese semioruga con torreta! ¡Están presionando! ¡Usen cocteles Molotov! ¡Granada! ¡Sin pucin! ¡Motern salta! ¡Y semiorugas al frente! ¡Granada y hujelic experienced! ¡Cablar, no! ¡Sin e inicio! ¡Y semiorgun! ¡Use! ¡Granada! ¡Violga! ¡Granada y hujelicandade! ¡Granada y hujelicandade! ¡Para que no! ¡Sin e y de los que muertos! ¡Van! ¡Granada y hujelicandade! ¡Granada y hujelicandade! ¡Van! ¡Viene un semioruga! ¡Daniels, toma ese pancia, ya que acaba con el semioruga! ¡Se retiran! ¡Lo logramos! ¡Lo rechazamos! ¡Lo logramos, Daniels! ¡Volvamos con los demás! Veo a Crowley y a Pearson más adelante. ¡Un trabajo encomiable! ¡Encomiable! ¡Lo hicimos! Las fuerzas de Decoll entran en la ciudad. Igual nos darán un poco de champán y caviar y todo. ¡Hey, Daniels! ¿Crees que aún habrá una jovencita buscando a un soldado apuesto? Lo siento, amigo. Fue solo para subirte la moral. Y me lo dice ahora. La ciudad de la luz. Al fin. Hay algo que celebrar, ¿eh, Crowley? Ya no hay vuelta atrás. Francia ha recuperado París. Esto todavía no se acaba. La guerra no ha terminado. Vamos, Pearson. Concédales esto. Para eso tenemos a Turner. Tomar la guarnición y participar en la liberación de París es algo que nunca olvidaré. Dios, hasta creo que vi sonreír a Pearson. Vamos a aprovechar el impulso para llegar hasta el Rhin. ¡Gracias! ¡Gracias!